y míjame me pasa el río hola amiguitos hola Eloi hola Yoko ¿só de escuadre mami? ¿só de escuadre mami? ¿mami? hola soy el payaso soy el payaso hola hola mi nombre es el rubro hola este rubro mami Mami, todo este. Mami. Mami, me voy a peitar. Vamos, levántate. No vale la pena, pero... ...el resto de la trompa aún viene muy atrás. Jamás llegaremos a tiempo. ¡Sí! Al pueblo daremos una gran presentación del circo para todos los niños que viven ahí. ¿Y van a cancelarlo? No pueden. ¡Aquí está en los niños que estarán desilusionados! ¿No es verdad? ¡Ew! ¡No sé, pero son muchas cosas. Se caen todo el tiempo. Pareciera que pasarán todo el tiempo recogiendo cosas. ¿Los ayudaré? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a dibujar un vehículo para llevar todo. ¿Lista? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora voy a dibujar una casa rodante. ¡Bien! ¿Quieren dibujar una casa rodante con nosotros? ¡Sí! Para dibujar una casa rodante, comienzo por un rectángulo para la cabina. Y luego dibujo el techo arriba. Una curva, una línea y otra curva. Después la parte trasera. Abajo dibujo las ruedas con líneas sueltas así. ¿Te ayudaré? ¿Cómo es un heredal sexual? Sí. ¡Melissa! A mi me gusta ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Te acoja más a la libertad y a fe y de nada? ¡No, papi, basura! ¡No, no, no, no!